Para cuando venga el agua Puñato me dijo a mí, tengo tapada la boca Puñato me dijo a mí, tengo tapada la boca No me tapen la nariz, porque eso sí me sofoca No me tapen la nariz, porque eso sí me sofoca Dios mío, no me mandes agua que se me rompe el paraguas Dios mío, no me mandes agua que se me rompe el paraguas Bebe Ricardo, ahí va, y te la jugo aquí Que, 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 que Puñato me dijo a mí, tengo tapada la boca Puñato me dijo a mí, tengo tapada la boca No me tapen la nariz, porque eso sí me sofoca No me tapen la nariz, porque eso sí me sofoca Ya se está muriendo el ñato, hay que tenerlos zapatos Ya se le rompe el paraguas a la joven maravilla Ya se le rompe el paraguas a la joven maravilla Para cuando venga el agua, se le mojen las costillas Para cuando venga el agua, se le mojen las costillas Dios mío, no me mandes agua que se me rompe el paraguas Dios mío, no me mandes agua que se me rompe el paraguas Dios mío, no me mandes agua que se me rompe el paraguas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.